Bienvenidos a este noticiero de televisión Martí hoy martes 15 de septiembre de 2020. Les saluda Alfredo Jacomino y estas son las informaciones. El presidente de Estados Unidos Donald Trump exaltó el legado de los hispanos en una proclama presidencial que decreta como mes nacional de la herencia hispana del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2020. El presidente declaró que los hispanoamericanos desempeñarán un papel increíble en el futuro de Estados Unidos y dijo textualmente su firme oposición al socialismo y sus innumerables contribuciones a nuestra prosperidad enriquecen nuestra nación y se suman a nuestra cultura y forma de vida incomparables. Añadió que los hispanoamericanos son el grupo minoritario más grande de los Estados Unidos en la actualidad y generaciones de hispanoamericanos han ayudado constantemente a que nuestro país sea fuerte y próspero. La comunidad hispanoamericana ha dejado una marca indeleble en nuestro gobierno, cultura y economía, afirmó el presidente Trump en la proclama firmada este lunes. Con motivo de celebrarse hoy 15 de septiembre el Día Internacional de la Democracia, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado reafirmando los valores democráticos y el derecho inalienable de todo ser humano de disfrutar las ventajas de la democracia en todo el mundo. El comunicado dice expresamente Entre otros, el texto señala que la gobernanza democrática no es perfecta, pero no hay dudas de que es mejor que las demás alternativas. Las sociedades democráticas respetan los derechos humanos y son más pacíficas, prósperas y seguras. Apoyamos a las personas en todo el mundo que aspiran a vivir de manera libre, segura y digna en el marco de gobiernos democráticos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que cinco o seis países árabes más estaban preparados para acordar la normalización de relaciones con Israel en línea con los acuerdos históricos alcanzados entre el Estado israelí, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Desde Washington, nuestra corresponsal Michelle Sagué tiene los detalles. Israel, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos normalizaron sus relaciones en una ceremonia en la Casa Blanca. El presidente Trump, él dice que están allí para cambiar el curso de la historia. Dice que después de décadas de división y conflicto marcan el amanecer de un nuevo Medio Oriente. Los acuerdos no abordan el conflicto palestino-israelí. Si bien los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros países árabes apoyan a los palestinos, la administración Trump ha persuadido a los dos países para que no permitan que ese conflicto les impida tener relaciones normales con Israel. En la ceremonia, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que la nueva campaña de paz impulsada por Estados Unidos tiene el potencial de poner fin al conflicto árabe-israelí para siempre. Él dice que esta paz eventualmente se expandirá para incluir a otros estados árabes y en última instancia puede poner fin al conflicto árabe-israelí de una vez por todas. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Sayyid al-Nayan, agradeció a Israel por detener la anexión de los territorios palestinos, aunque el primer ministro israelí ha insistido en que su país solo ha suspendido temporalmente su plan de anexar asentamientos de la Cisjordania. Le da las gracias a Netanyahu por escoger la paz y por detener la anexión de los territorios palestinos, una decisión que, según dijo, refuerza el deseo compartido de lograr un mejor futuro para las próximas generaciones. Mientras tanto, cientos de palestinos marcharon por el centro de la localidad Cisjordana de Ramallah con banderas palestinas y denunciaron el establecimiento de lazos entre Israel y esas dos monarquías del Golfo Pérsico, un paso que consideran una traición a su causa y un golpe a la solidaridad entre los países árabes. Desde Washington para Radio y Televisión Martílez habló Michel Zaguet. Un inmueble a punto de derrumbe en La Habana Vieja está ubicado a pocas cuadras del confortable Hotel Armadores de Santander, rehabilitado por el régimen cubano para que turistas extranjeros disfruten de su lujosa escalera revestida con mármol de carrara. El siguiente reportaje de Yolanda Huerga trata sobre este contraste. Veinte familias cubanas están en riesgo de morir sepultadas bajo los escombros del edificio donde viven, declarado desde hace más de cinco años en peligro de derrumbe. Cinco años esperando que vengan a ver el edificio y se sigue cayendo y muchas personas mayores, un señor con un balón de oxígeno, una señora que apenas puede caminar. Denunció, cansada de tanta desidia, Isla Daris Benítez, residente del lugar. Lo único que saben decir no es que no hay nada, que es apuntalar por arriba, pero cuando vas por la parte de abajo, el piso está desprendido, las vías están partidas. En cualquier momento no vamos a tenerlo arriba, sino que nos vamos a ir para abajo. El inmueble está ubicado en Acosta número 62, entre San Ignacio e Inquisidor en La Habana Vieja, a pocas cuadras del confortable hotel Armadores de Santander, rehabilitado justo para que turistas extranjeros disfruten su lujosa escalera revestida con mármol de carrara, su cúpula central con valiosas pinturas y sus pesadas columnas. Aquí prefieren restaurar los hoteles para el turismo que las casas de la gente, La Habana Vieja se está cayendo por pedazos. Aún con un subsidio aprobado, el burocratismo y la corrupción de los funcionarios impiden la construcción o reparación de las viviendas. Personas que por suicidio se lo mandan, llevan más de cinco años esperando que le den materiales. Cuando va no hay cemento, no hay taza, no hay piso, no hay nada. Y entonces para los hoteles sí hay. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí. Si el régimen castrista continúa asumiendo el control total de la gestión empresarial, no podrá sacar a Cuba de la actual crisis. Esta es la conclusión a la que han llegado cubanos en la isla, entrevistados por Radio Televisión Martí. Tomás Cardoso tiene sus testimonios. El profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, considera que es un documento más y no aporta nada nuevo. Bueno, pues más o menos lo mismo de siempre. Más planificación central, más empresa estatal. No va a resolver los problemas de producción agropecuaria. No va a resolver la caída sistemática y estructural que tiene la industria manufacturera en Cuba. No va a permitir construir viviendas suficientes para resolver el déficit habitacional. Desde La Habana, el contador y máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, expresa que en cualquier estrategia seria se tiene que tomar en consideración el consenso social. Esto es una agenda que se reinventa el gobierno para mantener cierta propuesta hegemónica sobre el panorama económico nacional, pero no es fruto del consenso social. Ya está destinado a ser un fracaso porque así mismo ocurrió con la ley de cooperativas. La economista Marta Beatriz Roque Cabello, también en la capital, considera que es un documento ideológico. Las soluciones reales que puede tener este país es la liberalización de la economía. Y eso ellos ni lo admiten ni tan siquiera les pasa por la cabeza. Todo lo que ellos quieren es controlar, controlar y controlar. Y para el economista y politólogo Enix Berrio, en las actuales condiciones, el gobierno no tiene capacidad para salir de la crisis. Si hay un país que ha llegado a la situación de la pandemia, que ha afectado al mundo entero, en una condición de más vulnerabilidad y más desfavorable, es justamente Cuba. El Estado cubano no tiene capacidad de respuesta a la crisis que está enfrentando. No tiene recursos para salir de la crisis. El tablode especial fue publicado este domingo en el diario estatal Juventud Rebelde, con un precio de dos pesos en moneda nacional. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí. Una nueva regulación promulgada por el Instituto Nacional de Seguridad Social de Cuba preocupa a los jubilados, uno de los grupos más vulnerables de la población en la isla. Con los detalles, nuestra colega Ivette Pacheco. Jubilados en Santos Suárez, municipio 10 de octubre, han pasado dos meses sin poder cobrar sus pensiones tras la abolición de las chequeras y el paso a la nómina electrónica, según dijo a Radio Martí, la activista Dunia Medina. Conozco personas que ya se terminan ahora en meses de septiembre y no han cobrado ni aborto ni septiembre por esa situación a ancianos. Pero no todos los jubilados han tenido contratiempos con el pago electrónico, como el caso de quien se identificó a Radio Martí como Gustavo Parrado. El día que me toman a cobrar por hoy, saco mi dinero por el cajero automático y yo no me pongo en la coja, no sé nada de eso. Todos los jubilados debemos tener tarjetas magnéticas para evitar esos problemas. Pero para conocer lo que está sucediendo con los jubilados en el Banco Metropolitano Los Colonos en Santos Suárez, donde se han reportado muchos de estos problemas, Radio Martí contactó con la directora de la entidad. Esos casos los tenemos en varias subursales, no me está subursando nada más. A ver, puede suceder que un jubilado tenga su tarjeta magnética creada y no se haya presentado aún en el INAH con el contrato que le facilite el banco y el INAH no le empieza a acreditar entonces en la cuenta de tarjeta. Ese es el procedimiento normal. ¿Me dijo que era la directora del banco? Sí. ¿Puede derme su nombre, por favor? Esta explicación para Dunia Medina no tiene sentido. El problema es que el banco aquí te dice una cosa y cuando llega la INAH hasta allá a pie te dicen otra cosa. Hasta allá tienen que ir ellos caminando el que tenga algún transporte, o sea, algún vecino, algún familiar que lo pueda llevar. Pero los demás tienen que ir caminando porque aquí en estos momentos no hay transporte. Al darse a conocer en agosto la noticia del cambio de pago electrónico a los jubilados en la publicación Cuba Debate, una lectora comentaba, ¿alguien pensó en el maltrato que esto causa a miles de ancianitos que viven en zonas rurales donde no hay ni bancos, ni oficinas de cadeca, ni correos, y que se tendrán que trasladar a grandes distancias para cobrar su pensión La pandemia del coronavirus imposibilita la emigración hacia Estados Unidos de cubanos ganadores de la lotería de visas. Ricardo Quintana habló sobre el tema con abogados radicados en la ciudad de Miami. Si usted ganó el llamado bombo pero no tramita el visado antes del 30 de septiembre, cuando concluye el actual año fiscal, perderá la oportunidad de su vida y con ella el sueño de emigrar a Estados Unidos. Básicamente, si no estás en Guyana y estás en Cuba, va a estar muy difícil que le den la visa antes del 30 de septiembre ya que la embajada americana en La Habana no va a emitir la visa, cosa que no han hecho desde el 2018 y a no ser que usted esté literalmente en Guyana, no tiene la posibilidad de programar su entrevista en Guyana antes del 30 de septiembre del 2020 con las restricciones aéreas que hay entre Cuba y en Guyana. Cuba no tiene planes de abrir sus fronteras aéreas al menos hasta octubre y la embajada norteamericana en La Habana suspendió el otorgamiento de visados de inmigrante y visitas mucho antes del caos epidemiológico. De una u otra manera debe haber una alternativa porque no hacemos nada aunque se ha dado el reconocimiento a estas personas de tener ese beneficio cuando en la vida real y en la práctica no es posible, no es fiable. Se suma además que el gobierno de Estados Unidos en medio de este desastre sanitario emitió una proclama cancelando todo proceso de trámite migratorio en sus respectivos consulados pero un juez federal determinó que los trámites por el sorteo de visas debían continuar. El Departamento de Estado está tomando la postura que la visa deja de existir con el año fiscal entonces ¿hasta qué punto un juez federal va a poder extender la vigencia de una visa que depende del año fiscal en la cual fue ganada? La única esperanza para los cubanos de la lotería de visas es un dictamen judicial que prolonga el plazo del 30 de septiembre para el procesamiento de la solicitud de la solicitud. Con este tema de la visa de lotería ellos están haciendo los esfuerzos para acomodarlo ya sea Guyana o un lugar alternativo a Guyana porque básicamente la presión es en los 30 días yo no veo como logísticamente en 15 días que quedan del mes una persona puede salir hacerse los chequeos médicos cumplir con todos los requerimientos en este visado y tener un visado listo. lo que se derive de esto que ahora la expectativa ya sea de unas instrucciones posteriores al Departamento de Estado es un sistema de litigación que establezca entonces un remedio alternativo pero básicamente las posibilidades reales de las personas hoy en Cuba de salir de Cuba y tener una entrevista antes de septiembre 30 no están disponibles. Lo que yo conozco no he recibido ninguna entrevista para Guyana con fecha antes de septiembre 30 para acomodar esta situación. El problema es que le den la visa a más tardar el 30 de septiembre ya la visa en sí es válida por seis meses y la puedo utilizar en cualquier momento dentro de esos seis meses después de que se la den el problema es que se la den antes de que termine la anuncia. De los 2.307 cubanos que ganaron el bombo en el año fiscal 2020 se desconoce cuántos lograron obtener el visado. Ricardo Quintana Noticiero Radio Televisión Martín Estados Unidos instó a los partidos democráticos en Venezuela a mantenerse unidos contra Nicolás Maduro Alejandro Marcano Santelli amplía A Estados Unidos le preocupa que el régimen de Maduro manipule la opinión internacional posponiendo las elecciones fraudulentas para intentar legitimarlas. Carly Filippetti subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela se pronunció este lunes sobre las parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre. De hecho las elecciones parlamentarias no son una solución esto se debe a que pase lo que pase no podemos esperar que sean elecciones libres y justas elecciones parlamentarias o presidenciales son imposibles con Maduro en el poder. La funcionaria estadounidense aseguró que el régimen subestima la inteligencia de la comunidad internacional. Entonces Maduro no puede simplemente posponer la elección no puede simplemente liberar a un puñado de personas no puede simplemente reemplazar al CNE. Por estas razones Estados Unidos puede decir con seguridad que las llamadas elecciones del 6 de diciembre son un fraude no son libres no son justas ni siquiera son realmente elecciones. Finalmente se refirió a las diferencias dentro de la oposición venezolana refiriéndose a la posición adoptada por Enrique Capriles y María Corina Machado. Creo que es muy importante que todos estén unidos y centrados en el mismo objetivo final y por eso creemos que la oposición todavía permanece conectada y unida porque todos están trabajando colectivamente para luchar contra los intentos del régimen de socavar la democracia. Por su parte la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas de la ONU Michelle Bachelet le hizo un llamado a Nicolás Maduro. Hago un llamado para que el gobierno continúe con las liberaciones de quienes han sido detenidos arbitrariamente. Decisiones como estas contribuyen a la distanción política y a la apertura del espacio democrático. Entre tanto los ciudadanos venezolanos pierden la paciencia por la escasez de todo e incluso los cortes de luz. Maracaibo vivió múltiples protestas violentas por los racionamientos de electricidad que son de más de 12 horas en sectores del estado Carabó también hubo protestas por la misma razón. Está aguando nos tienes pasando trabajo acá entonces tenemos solución. Tenemos dos meses que no nos llega la luz. Necesitamos estamos convocando a las autoridades mayores para que por favor nos ayuden. Hay personas que no tienen la posibilidad ni los recursos para pagar un transformador en 900 dólares y más. Alejandro Marcano Santelli Radio y Televisión Martí. La comunidad venezolana en el exilio se moviliza una vez más para recaudar donativos destinados a los damnificados de una tragedia natural que llegó en medio de la severa crisis política económica y social que vive Venezuela. Joandi Castañeda tiene los detalles. Maracayera, Dios mío, Eliana Bolívar de la barraca viene a traer su contribución. Numerosos venezolanos exiliados en Estados Unidos recaudaron donaciones de alimentos, medicinas, pañales, leche, bebidas proteicas, gasas, adhesivos, tapabocas y guantes en el centro de acopio de Florida Global University insumos que serán recibidos en la ciudad de Maracay por la fundación de Cire de Lima para ser distribuidos entre los habitantes de El Limón, víctimas del desbordamiento de un río que sembró el temor en la comunidad la semana pasada. Un vecino me grita, mire, acércate de la casa. Cuando yo vengo aquí, saliendo, reventó esta pared con esos palos. La avalancha de agua se vino hacia acá pero me decidió correr rapidito hacia arriba. Habíamos quedado atrapadas mi hija de 18 años y yo dentro de mi casa. No podíamos salir porque el lodo en cuestiones de segundos subió a más de metro y medio de altura y quedamos dentro de la casa. No había forma de escapar. Tras las torrenciales lluvias que provocaron el desbordamiento, las violentas aguas arrasaron con todo lo que encontraban a su paso, incluyendo personas. Muchas familias quedaron sin hogar en una población que ya sufre críticamente por la ausencia de los servicios básicos de luz eléctrica y agua. Se salió el río. ¡Ay, se salió! Ahora sí se salió. Para el próximo fin de semana se llevará a cabo otra jornada de recolección. Quiero apelar a su solidaridad. La población de El Limón en la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, Venezuela, ha sufrido una calamidad esta semana, una tragedia, ya que las continuas lluvias han producido el desborde del río El Limón y este río ha inundado toda la población. Muchas familias quedaron sin casa en la calle, por lo cual estamos necesitando alimentos, medicinas y ropa de donación. estaremos haciendo el acopio de estas donaciones el próximo sábado 19 de septiembre desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la sede de Cargo Élite, empresa de envío en El Doral. Los organizadores apelan a la solidaridad de la diáspora venezolana y mantienen su compromiso con las familias afectadas por este desastre. El gobierno del presidente de Perú Martín Vizcarra apeló al Tribunal Constitucional para intentar detener el proceso de destitución que será objeto de votación en el Congreso peruano el próximo viernes. Martín Vizcarra se defiende del proceso de destitución en su contra. El presidente de Perú recurrió el lunes ante el Tribunal Constitucional para denunciar un uso indebido de la facultad del Congreso para declarar la incapacidad moral del mandatario. Es conspiración, señores. Por eso confío en que las verdaderas fuerzas democráticas no permitirán que esto suceda. El Congreso debe votar la destitución de Vizcarra por supuestamente haber pedido a dos asesoras mentir ante una comisión parlamentaria en un caso de presuntas irregularidades en el contrato de un cantante, según audios difundidos la semana pasada. Pero Vizcarra insiste en que no ha cometido delitos y prometió colaborar en las indagaciones de la Fiscalía. Mientras tanto, las dos asesoras de Vizcarra que hablan con él en los polémicos audios dejaron sus cargos. ofrezco mis más sinceras disculpas. Les digo con convicción que no existe ningún delito ni nada ilícito en lo propalado y visto en los medios presentados. Vizcarra, que carece de partido y bancada, debe comparecer ante el plenario del Congreso el viernes, tras lo cual los 130 legisladores debatirán y procederán a votar. Se necesitan 87 votos para destituirlo. Sin embargo, la votación del Parlamento podría ser suspendida por orden del Tribunal Constitucional, cuyos fallos son inapelables. El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, fue capaz de respirar sin ayuda y realizó sus primeras declaraciones tras el envenenamiento de que fue objeto, según afirmaron fuentes oficiales en Alemania, donde se recupera. Así está Alexei Navalny, el principal opositor del gobierno ruso, víctima según su entorno de un envenenamiento el 20 de agosto en Siberia, hizo el martes sus primeras declaraciones desde el episodio. En su cuenta de Instagram publicó una foto en la que aparece junto a su esposa e informó que fue capaz de respirar sin ayuda durante todo el día una semana después de haber salido del coma al cual había sido inducido. El hospital de Berlín, donde es tratado, afirmó que podrá muy pronto abandonar por completo la ventilación artificial. Un laboratorio alemán concluyó el 3 de septiembre que Navalny fue envenenado con un agente neurotóxico del tipo Novichok, concebido con fines militares en la época soviética. Moscú rechaza esta afirmación. Laboratorios de Francia y Suecia anunciaron el lunes haber confirmado las conclusiones alemanas. Estados Unidos lanzó una advertencia a Irán tras la divulgación de informes acerca de que Teherán estaría planeando vengar al alto general Qasem Soleimani ejecutado por fuerzas estadounidenses en el mes de enero pasado. Cruce de amenazas entre Washington y Teherán. El presidente de Estados Unidos Donald Trump prometió el lunes que cualquier ataque de Irán recibirá una respuesta mil veces mayor. respondió así a la divulgación de informes acerca de que Teherán estaría planeando vengar al alto general Qasem Soleimani ultimado por fuerzas estadounidenses en enero. El gobierno de la República Islámica afirmó el martes que lamenta que el presidente de un país que dice controlar el orden global haga comentarios apresurados impulsados por la agenda y dudosos sobre una base tan débil. Esperamos que no cometan un nuevo error estratégico. Si lo hacen enfrentarán por supuesto una respuesta decisiva de Irán. Según el sitio web político que cita a funcionarios bajo condición de anonimato los servicios de inteligencia sospechan de la existencia de un supuesto complot iraní para matar a la embajadora estadounidense en Sudáfrica antes de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Las relaciones entre Washington y Teherán han sido tensas desde hace años y aún más desde que Trump se retiró unilateralmente en mayo de 2018 del Pacto Nuclear Internacional con Irán. ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes soy Bobby Salamanca Junior el cubano José Candelita Iglesias sigue brillando con una temporada de ensueño junto a los Orioles de Baltimore El torpedero sigue imparable con el Madero Este lunes se fue de 4-4 durante la victoria de sus Orioles sobre los Bravos por paliza de 14-1 En la tercera entrada Candelita conectó su primer cuadrangular de la temporada batazo de tres carreras por el netfield El cubano ha pegado 44 hits en 119 turnos y promedia 370 a la ofensiva una cifra que lo situaría al frente de los bateadores en ambas ligas si contara con la cantidad de turnos necesarios Y pasando al fútbol español el bosnio Miralem Pjanic tiene su vista puesta en jugar junto al astro Lionel Messi fue presentado este martes tras fichar con el Barcelona Sin embargo el jugador estuvo en cuarentena al haber dado positivo al coronavirus y no fue hasta la semana pasada que se unió a los entrenamientos del Barça Sin embargo Pjanic de 30 años ha desatado algunas controversias entre los que apuntan por una renovación con figuras jóvenes Y en más del fútbol la FIFA y Naciones Unidas anunciaron un acuerdo para combatir la corrupción El presidente de esa organización deportiva Jan Infantino se unió a Gada Wallip directora de la oficina de lucha contra el crimen y las drogas de la ONU para anunciar el acuerdo de colaboración como parte del mismo Ambos ejecutivos consideran que el deporte puede ayudar a los jóvenes a mantenerse lejos de las actividades delictivas y de las drogas al tiempo que desarrollan su potencial como futuros atletas Y en el Tour de Francia hoy se corrió la decimosexta etapa el alemán Lennart Kemen se anotó el triunfo en la jornada de 164 kilómetros mientras el esloveno Primoz Roglic mantuvo la camiseta amarilla en la cima de la tabla general Por último los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año reafirmaron su intención de realizar las Olimpiadas La ministra olímpica de ese país Seiko Hashimoto dijo que los Juegos se debían realizar a cualquier costo El mejor de los escenarios la cita tendría lugar con apenas restricciones sanitarias La funcionaria manifestó que esto sería posible solo si existe una vacuna para el nuevo coronavirus en los próximos 10 meses De no ser así se limitaría el número de aficionados en las instalaciones deportivas Es todo en los deportes Soy Bobby Salamanca Jr Gracias por la sintonía La moringa La morera y ahora las tripas Esta es la nueva epifanía de los funcionarios castristas Salvador Blanco nos dice de qué se trata y cómo ha sido recibido tamaño ingenio Última noticia A falta de langosta y camarones hay que comer tripa compañero Las declaraciones del ministro cubano de la alimentación sobre la nueva sustitución de los productos cárnicos en la isla ha reventado las redes sociales Sí, les estoy hablando de las tripas Tripas para el pueblo Veamos un resumen Algo parecido comenzó con la aparición de Guillermo García y la carne de avestruz Y esta avestruz produce más que una vaca No Guillermo Guillermo García Fría Mejor Fría La limonada es la base de todo la base de todo la base de todo Recientemente el puesto a dedo el señor Díaz Canel con la sublimación de la limonada Refresco un limón Refresco un limón no lo tenemos A veces no se entiende La gente pregunta Bueno, ¿y por qué exportamos las langostas? ¿Por qué exportamos el camarón? Yo quisiera saber si los hijos de Díaz Canel si los hijos de Raúl si Raúl y si todos los descarados que están en la cúpula castrista comen tripas Se han logrado recuperar por ejemplo, Randy dos millones de metros de tripas Ahora, este ministro en entrevista exclusiva al tiempo que habla de la gran recogida de camarones y langostas plantea que al pueblo se le repartirá tripas En los primeros lugares de la preferencia está el joven comunicador Ultrac Aquí ahora, Sando Castro El otro este que se cree graciosito Papi, tú vas a tener lo tuyo Yo quiero que tú salgas ahora en tu cuenta de Instagram a ver si tú comes tripas Ahora un ministro en Cuba nos dio 500 explicaciones Tratando de justificar porque no hay langotas ni camarones Hay que ser muy cara dura pues es sabido por mucha gente La langota y camarones nada más la comen los dirigentes Le sigue El comediante y compositor cubano Javier Berrilli fundador del famoso grupo Punto y Coma Así que no habrá vista picadillo y rechurrasco chuleta Lo único que hay en tripa y seguro va a ser por la libreta En cualquier momento nos ponen a comer enchilado de kawairo Debe de mencionarse el rejuego de entrevistas del sitio Ahora sí Vamos con Juanca La voy corporal pero para lajar a la basura Porque A ver mi niña ¿Tú has comido alguna vez tripa? ¿Tripa? No ¿Tripa de qué Juan Carlos? Tripa de cerdo y de reé Sí ¿Por dónde van a dar eso? ¿Por la libreta? ¡Tripa! Y cabe destacar que desde Cuba el presentador de noticias Junior Morales fue el primero en salirle al frente con estas declaraciones del ministro y sus tripas Las tripas las he visto Lo que sí no acabo de comprender o visualizar es o lo que es una gallina decrépita Desde Jai Elías Salvador Blanco Radio Televisión Martí Y hasta aquí este noticiero de Televisión Martí Muchas gracias a todos por la sintonía y será hasta la próxima ¡Gracias!